Dios de pactos, tus palabras son verdad Dios de promesas, todas cumplirás Tú siempre eres fiel, nunca me dejarás Tu fidelidad para siempre es Dios verdadero, lleno de amor Tus palabras nunca pasarán Aunque sea infiel, tú siempre eres fiel Tus pensamientos no lo puedo comprender Me sostengo como viento al invisible Con la vista fija en lo que no se ve Tú mi roca, mi fuerza, mi sustento No me dejarás caer Me sostengo de tu gracia inagotable Abrazado a tus promesas de amor Tu consuelo, descanso y esperanza Víjela Señor Dios de pactos, tus palabras son verdad Dios de promesas, todas cumplirás Tú siempre eres fiel, nunca me dejarás Tú fidelidad para siempre es Dios verdadero, lleno de amor Tus palabras son verdadero, lleno de amor Tus palabras nunca pasarán Nunca pasarán, aunque sea infiel, tú siempre eres fiel Tus pensamientos, tú siempre eres fiel Tus pensamientos no lo puedo comprender Me sostengo como viento al invisible Con la vista fija en lo que no se ve Mi roca, mi fuerza, mi sustento No me dejarás caer Me sostengo de tu gracia inagotable Abrazado a tus promesas de amor Tu consuelo, descanso y esperanza Tú me das Señor Me sostengo como viento al invisible Con la vista fija en lo que no se ve Con la vista fija en lo que no se ve Tú mi roca, mi fuerza, mi sustento No me dejarás caer Me sostengo de tu gracia inagotable Abrazado a tus promesas de amor Tu consuelo, descanso y esperanza Tú me das Señor Tú me das Señor Tú me das Señor Tú me das, Señor Tú me das, Señor